los armados pues ya empezamos, que crees pues entonces ya vamos vamos a platicar de otra cosa porque ese tema estaba non propio o mejor aún, non santo non santo ni non propio ni non pronunciable da terror nada más pensarlo en eso, oye pero me déjame nada más enseñarte una cosa que me llegó ya empezamos, mira lo voy a abrir, mira, ira, ira no te veré morir de Antonio Muñoz Molina caray es una novela que acaba de salir y se supone que hay que leerla rápido, está bonita no sé si te hayas oído de Muñoz Molina pero vale la pena, no, no, fíjate que no lo conozco, si he oído hablar de él pero no he leído nada es su última, bueno no es su última no, 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 pues ya es su, pues si la última dale la lista de las que ha publicado dale la lista de que ha publicado la última y es de amor es de amor es de amor ese es un problema nunca hemos hablado de las novelas de amor fíjate no, porque hemos tenido buen gusto no, no, yo creo que sí sabes cómo hay que leer las novelas de amor esta por ejemplo cualquier otra con Denise de Roger Montt a la ah, sí con amor y occidente eso sí exacto sí pero fíjate que él que se las aventó todas se supone sí por lo menos lo hizo como como pues un estudio en investigación para llegar a una conclusión que por lo demás a mí me parece pues pues como descubrible a priori a ver fíjate cuando uno cuenta algo bueno ¿qué? a los 10 segundos te cambian de tema ¿no? no les importa cuando uno cuenta algo malo que le pasó a uno inmediatamente se apelluzcan y te tratan de dar consejos y y y y se compadecen de ti al día siguiente te llaman ya se les ocurrió otro remedio o sea el mal sí convoca sí en cambio la felicidad no y y toda la tesis de Roussillon es esa es que el amor feliz no tiene historia no no se puede contar por eso no sabemos qué pasó con la sencienta después del matrimonio no se acaba ahí porque es aventurarse en una zona que tiene dos riesgos según este señor Roussillon amor y occidente tiene dos riesgos uno la cursilería sí y y el otro la inverosimilitud y y creo que tiene razón fíjate porque yo yo lo intenté alguna vez un día te platicaré de esto y y logré contar el amor feliz durante siete páginas y yo mismo sentí que ya era insostenible y y toda la novela fue hecha de hecho para pues para poder meter empotradas esas páginas de felicidad en medio de un dramón terrible porque de otra manera no se sostenían yo tengo otra idea que resulta mejor en términos de ataque al literario fíjate como el amor no da para más de siete cuartillas al menos en mi en mi pluma no 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 me parece que es el número perfecto no lo yo digamos para solo llevarte la contra y marcar ahí pues pues una en contra para no para no quedar mal entre cinco y siete cuartillas yo lo que hago es que las corto y me quedo con una frasecita y las reparto en trescientas páginas como si fuera un recuerdo no yo yo la metí entre doscientas para que pasara inadvertida porque y fíjate que tuve que hacer un experimento muy raro en esa novela estoy hablando de de el futuro no será de nadie de nadie cuando hablo del amor y de una escena en la que están en el en el apogeo y además maravillosamente instalados y demás para para poder contar lo tuve que usar un truco ya ver convertí el espacio el tiempo en espacio ajá entonces las conversaciones que habían dejado pendientes en el lunes estaban en la cocina y entonces iban a la cocina para retomarlas y había cosas que hacían los martes y se cambiaban arbitrariamente de un día al otro pero como si fuera de fechas y eso me permitió distraer al lector de de una cosa muy simplona que creo que es como la esencia de lo que pude contar de lo que pude contar del amor esa esencia era que habían ido al supermercado a comprar un montón de cajas de cereal y cuando habían regresado se habían dado cuenta que no traían leche esto que es una simplonada suena sublime en el contexto porque justamente son esos instantes de experiencia amorosa porque uno a veces cree que el amor llega a su cúspide cuando está así en el momento más climático del erotismo y no sucede en la convivencia más ramplona cuando se ríen por una idiotez cometida claro o en el silencio en el silencio pero ese no sirve para contar no ese no va para nada narrativamente pero mira vuelvo al caso de Muñoz Molina por eso creo que vale la pena echarle un ojo hay otra manera de contarlo donde creo que si funciona a ver como es fíjate es la la treta que hace Muñoz Molina por lo que me enteré aquí es una treta parecida a la que usa Benedetti en la tregua cuando el amor ya está condenado al fracaso Martín Santomé se lo carga el payaso al final de la novela y al principio tiene una existencia de lo más gris 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 pero gris exactamente oscuro gris Oxford gris rata para que sea gris rata gris rata ándale gris rata conoce a Laura Avellana Meda que es una chava pues 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 ni siquiera guapa no 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 tiene ningún nada es una chava flacona del montón y la empieza a ver y son burócratas y la mitad de la novela es este cuate viéndola y recordándolo lo que pasó en la oficina y la otra mitad es cuando pues ya andan y se acuestan que a lo cual no le dedica Benedetti más allá de tres líneas a la costada y lo maravilloso de esa novela es que los personajes se hablan de usted ajá pero eso no suena raro a ti y a mí que somos igualados pero hay lugares donde donde usted donde usted se usa de una manera habitual pero con el nombre propio no con el apellido por ejemplo señor santomé ella le dice señor nunca le dice martín santomé nada más le dice señor santomé eso me gustaba no sé cómo se lea la tregua hoy lo que te estoy contando es una lectura adolescente y quién sabe cómo se lea porque además está bueno para esa edad lo digo aunque nos van a rechiflar pero si no 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 pero ya 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 llegando a la edad en que Benedetti lo escribió y dices no mejor no bueno o sea no no mejor no acuerdo pero espérate espérate no nos vayamos a perder para no variar no no alto ya ya a ver tú propusiste el tema y me has puesto a pensar un bolón de cosas entonces no sé si lo que yo pensé corresponde a tu expectativa entonces no yo tampoco yo pensé tampoco si corresponde a tu expectativa pero perdón vamos a platicar de los personajes si cómo se construye un personaje o cómo se presenta cómo cómo sucede mira yo te doy mi idea yo sospecho que a diferencia del cuento la novela si nos da chance de conocer al personaje al hartazgo sí 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 ahora para presentar al personaje creo que hay pocas estrategias por ejemplo en novelas francesas del siglo XIX el personaje sale como en la página 77 ajá ¿por qué? porque se empieza y en el franco condado el bellísimo pueblo de San Martín de los Mameyes famoso por el vino que hacía con cuyo mosto se elaboraban deliciosas conservas ahí donde los trigales se mecen eso como esta obra maravillosa de Tristán Shandy ¿cómo se llama? sí el personaje es presentado creo que en la última página porque todo lo demás son sus antecedentes con los abuelos no me acuerdo si la leí hace mucho tiempo pero era maravilloso porque era una cantidad de disparates que no venían a cuenta y el personaje pues no igual pasa en estas novelas ¿sabes qué lo hizo igual en el siglo XX? eco ¿en dónde? en el nombre de la rosa esa la tengo medio traspapelada y además ya la confundo con la película ah pues da igual luego te cuento un chisme de la película o te lo cuento de una vez cuéntamelo de una vez te va a encantar fíjate que la película perdón que nos salgamos de tema pero el chisme vale la pena la película contratan para hacerla y ver que todo quedara como Dios manda o más bien como la edad media manda contrataron a los amigos de eco para que supervisaran visualmente la película y estaban ahí ni más ni menos que Jack Slegov que es el quizá el historiador más importante de la edad media de Francia y Michel Pastorio que es pues el historiador más importante del color y de los animales que hay y entonces pues estos decían no es que eso tiene que ser gris más oscuro etcétera etcétera por eso la película es tan hermosa visualmente y no no es una buena ejecución es una ejecución pero hay un momento en que llega eco a ver cómo va la pele y le gofa y Pastorio se salen a las orillas del set y empiezan a beber ya ves cómo hay gente que luego pues le da por empinar el cofre y don Humberto Eco pues brindaba feliz de la vida y los otros dos los asesores de la película seguían bebiendo como cosacos nunca se aclara que el que cuenta la anécdota es Pastorio y de pronto el director que no me acuerdo quién es dice va cámaras acción y era un escenso donde salían corriendo unos marranos y tienen que ir de aquí para allá fin del escenso ya ves cómo es el cine que todo esto hay que hacer toda una cosa y cuando oye esto Pastorio sale corriendo porque los marranos son son anacrónicos no eran no eran medievales que la frega que quería este puercos espines todavía no tan domesticados como los los que paseaba Dalí y tenía su mascota un un puerquito color de rosa exacto estos eran rositas con blanco y en la edad media no había puerquitos rositas con blanco eran más parecidos un jabalín sí sí un puerquito claro por fortuna la escena se salva porque los marranos tienen la suerte de pasar por un lodazal antes de entrar al cuadro llegan todos cerdos ahora sí que los puercos llegan cerdos y alguno de ellos estaba colmilludo se regresó y siguieron bebiendo y nadie sabe qué pasó si el resto de las escenas sí son correctas o no pero mira me acabas de aclarar una cosa muy interesante porque qué bueno que que ya han modificado su fisonomía porque de otra manera los hipsters que se pasean por la condesa no podrían traer su mascota así bonita como la traen toda seada se han puesto de moda los 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 cerdos para ser mascotas además parece que son más inteligentes que los perros no pues yo yo no no lo sabría pero pero tener un cerdo en casa me parece un poco raro me parece profundamente medieval cerca de mí me parece la edad media déjame abogar un poco por ellos resulta que no son sucios per se sino que como tienen igual que los hipopótamos una piel demasiado sensible a a la falta de humedad necesitan estar constantemente humectándose y se meten en donde pueden para humedecerse y lo que lo que suele haber es estercoleros pues no piscinas no 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 tinas pero si necesitan estar humedeciéndose todo el tiempo no esto sabes por qué no sé a ver a la mejor no sé si alguna vez hemos mencionado este libro de un tal Harris que se llama si se llama cerdos vacas cerdos brujas y guerras vacas cerdos brujas y guerras te acuerdas ese libro que bonito es precioso explica un montón de mitos que se han vuelto actualmente indescifrables los motivos y explica por qué los judíos no no pueden tener un cerdo o no pueden comer carne de cerdo él dice que como era una tribu del desierto tener un cerdo en el desierto el agua no existe es muy escasa pues y era un signo de ostentación que hacía que la tribu se pusiera en conflicto inmediatamente entonces para evitarlo este tipo de pertenencias los volvieron tabú tabú sí es un libro precioso ah bueno pero volvamos al personaje volvamos a la escena hay una que se tardan ahí media hora en presentar otras novelas que dan de un trancaso todo el quijote por ejemplo te enteras hasta lo que desayunaba pero sea como sea el camino del personaje en realidad es el camino de la novela no solo eso el personaje creo yo no puede ser un personaje real la realidad destorba la novela ahí sí no estaría tan de acuerdo mira ciertamente para que el personaje tenga ese vigor que hace falta para que lo sintamos vivo tiene que ser un poquito más hiperbólico más exagerado que lo que pasa en este mundo en este mundo las cosas son muy desteñidas la gente no tiene un asunto un drama tiene muchos y además se da sus vacaciones entra y sale de la profundidad entonces un personaje de carne y hueso de carne y hueso de la calle lo mete en la novela y se ve totalmente desteñido sí absolutamente mira como no tengo cerdos sino perro déjame hacer una cosa permíteme un minuto sí 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 ahorita veremos señores que Oscar vaya a salir a vender a su perro para cambiarlo por un puerquito van a ver qué bonito puerquito va a traer de regreso se me hace que ya se fue de vacaciones el perro ya lo mandaron lejos pensé que ibas no 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 yo pensé que ibas a traer un puerquito no 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 yo tengo yo tengo una perrita blanca que lamentablemente odia a todo lo que se acerca a la puerta y como la puerta está aquí junto y no puedo controlar el tránsito de mis vecinos no no es una lata ella decide desayunárselos pero te decía entonces que a lo mejor lo que pasa es que si están un poco subrayados los los personajes de otro modo no tendrían un buen papel y es que algo sucede yo no sé si te has fijado las cosas que nos pueden parecer muy extraordinarias en este mundo por ejemplo decirte voy a hacer un viaje a Turquía y estar molestándote con eso durante días enteros y luego lo vas a contar pues es es una cosa que a lo mejor aquí entre nos suena muy extraordinaria porque nunca he ido mis recursos económicos son muy escasos y entonces para mí es un evento extraordinario maravilloso pero si yo cuento que en la novela el personaje fue a Turquía pues suena como común y corriente no tiene ninguna gracia necesito inventar un motivo muy profundo para que esto cobre sentido sí porque eso de yo nada más voy a ver que hay allá ya la verdad es que ya naufragó la novela en el primer renglón sí ahí ahí estoy de acuerdo contigo que no se parecen mucho a los a los seres humanos aunque tiene sus asegúes sí ah no claro son seres humanos magnificados sí mira hay hay algunos personajes estuve pensando pues cuáles serían y me atuve estrictamente a los personajes que más me han impactado en las novelas que he leído y traigo a cuento uno de ellos no sé si has leído griego busca griega de fridich durrenmatt no no la conoces esa novela no 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 supongo que es policiaca por el de serlo pero no lo es fíjate porque durrenmatt es un autor de novela policiaca sobre todo o fue ya murió hace rato pero este es en griego busca griega un personaje insignificantón te cuento un poco la novela para que veas cómo comienza cómo cómo fue que a mí por lo menos me prendió desde el inicio es es un un tipo digamos cincuentón griego que vive en algún país exótico exótico para ser griego y vive solo y tiene la costumbre de ir todos los días a un restaurante a comer pero un día el dueño se fastidia de que este llegue coloque en la pared a su ordenación moral del mundo esa ordenación moral del mundo es poner la fotografía del presidente de la república luego poner la fotografía del obispo de los neopresbiterianos primitivos y en tercer lugar abajo pone al dueño de la empresa donde él trabaja y el dueño del restaurante se ofende porque ya le cayó gordo que haga eso lo corre y se tiene que mudar a un restaurante donde una señora atiende es muy gentil y se apiada un poco de él y entonces le dice ¿por qué vive solo? ¿por qué no come en su casa? ¿por qué no tiene esposa? y él dice que no que nunca ha podido tener esposa y la la camarera le dice oiga pues es una cosa muy sencilla ponga usted un anuncio en el periódico que solicite esposa y entonces como él es griego publica una notita que dice griego busca griega que es el título de la novela sale el anuncio con las indicaciones de quedarse de ver en ese mismo restaurante y al día siguiente se presenta una mujer verdaderamente despampanante cuando este la ve entrar se le caen los lentes en el vaso de leche que está tomándose y entonces los recoge todos escurridos y a través de esas gafas neblinosas por escucha una voz que le dice estoy enamorado enamorada de ti casémonos ahí empieza estoy sintetizado más o menos las primeras seis siete páginas bueno en ese momento para mí el personaje ya está completamente hecho y cuando terminan de comer porque ahí se pasan un poco platicando nimiedades salen a la calle y el presidente de la república detiene su limusín y se baja y lo saluda le dice don arquílogo qué gusto he pensado para usted que sería muy bueno que pensara en algún cargo político y este siente todo orgulloso y siguen adelante y se encuentran al al obispo de los neoprestir no me acuerdo que y también le dice oiga asómese a nuestro templo porque he pensado en usted y finalmente se encuentra al al dueño de la empresa y sucede otra vez lo mismo y este no entiende absolutamente nada no no te cuento lo lo que sigue porque sería echarles a perder a los lectores y a ti la la oportunidad de disfrutarlo pero no no se vale perdón yo yo sí quiero saber tú sí quieres saber yo sí quiero saber perdón señores lectores en este momento no le importa sus esperanzas y es más mira yo siempre con mis alumnos digo pues por qué no lo leyeron primero claro les echaba a perder una cantidad de obras claro balconemos la trama bueno después de esto él se va a dormir se despiden para ver si al día siguiente y al despertar tiene en su casa una invitación de su jefe inmediato él trabaja en esta empresa que te digo de subcontable y el contable lo manda a llamar y le dice oiga me he dado cuenta que sus informes son muy interesantes así es que lo he recomendado para un puesto vaya usted a ver al jefe de contables llega con el jefe de contables y le dice verdaderamente sus informes y lo que el contable me ha dicho de usted señor subcontable es que usted es prodigioso así es que me he atrevido a recomendarlo a nuestro director de sección va a ver al director de sección de sección se encuentra con la misma historia y así poco a poco va escalando hasta que llega a darse cuenta que la empresa donde él trabaja que pensaba era una empresa decente dedicada a cosas muy bonitas tiene también unos unas secciones en donde se producen armas se producen forceps se producen un montón de cosas y cuando llega finalmente con el dueño se da la conversación más extraordinaria del mundo porque uno cree que así como toda la cadena de burócratas que solamente están viendo cómo aprovechan capitalizan el hecho de que este tipo haya sido llamado porque todos son conscientes de que va a ser promovido a un nivel muy alto cuando llega con el mero jefe un tal Petit Pacien o algo así se llama el dueño este no tiene ni siquiera idea de cuál es la empresa que él gobierna es una especie de artista en su gran despacho tiene pianos tiene lienzo se dedica a la pintura y a cada párrafo se refiere a él con un nombre griego que empieza con A él es arquílopo y en otro momento lo llama este alamenor le va cambiando el nombre y lo termina nombrando vicepresidente de la empresa este está feliz y así le ocurre con el presidente y así le ocurre con con el el obispo de los neopresbiterianos primitivos y cuando están en la boda y todo mundo llega con regalos y todo mundo habla a sus espaldas se da cuenta que la mujer con la que acaba de casarse es la prostituta más cotizada del reino y que todos los que están ahí han estado con ella sopas bueno en ese momento el personaje sufre una transformación tremenda es una novela que tiene un montón de aspectos experimentales y termina tomando la decisión de juntarse con unos anarquistas para meter un bombazo en el palacio de gobierno del presidente y desquitarse de todos y la novela se desquicia un poco y ya casi hacia el final cuando en alguna de las tantas aventuras la esposa muere este decide retirarse y hay dos finales un final dice Durremant para quienes hayan comprado la novela y otro final para quienes las hayan leído o prestada o en una biblioteca ajá son dos dos en uno de ellos y con esto te termino el cuento este fulano pasa a formar parte de una expedición de egiptólogos y haciendo una excavación en Egipto excavando encuentra a la esposa ya muerta viva en un sarcófago y termina viviendo muy felices es una novela que a mí en lo particular por lo loca por lo desquiciada me sirvió durante una época de criterio con mis alumnos se las dejaba leer y les decía aquel que disfruta igual que yo de esta novela será mi amigo al que no le guste ya no quiero volver a platicar con él pero fíjate que el personaje está tan bien hecho al principio y la evolución que te cuento termina siendo justificada que me dio la impresión por eso lo tengo tan vivo tan vivo el recuerdo de la historia me parecía un hombre real no una fórmula echada a andar en el camino sino lo que pasa con cualquiera de nosotros que la vida se va desquiciando para un lado para el otro que hay unos cambios verticinosos y me dio la impresión al menos con esa sensación me he quedado de que Durmant consiguió retratar realmente un personaje vivo ¿Cómo de usted? No no pero sí o sí pero no todavía no tengo claro cuáles de dos porque mira déjame déjame hablar de personajes vivos y qué les pasa yo he conocido no sé cuántos personas que dicen yo he tenido una vida de novela porque conocí a fulano a sotano mengano hice director y quiero escribir mi biografía me voy a tirar la autobiografía y la mayoría de los casos cuando terminan de escribir su autobiografía es la vida de un personaje real los pobres la pasan muy mal no escribiéndola sino cuando terminan y se dan cuenta que todo eso que les parecía maravilloso son puras burradas es decir a mí me tocó tratar a uno que se esforzaba y esto es casi de novela pero no era lo que él pretendía desgraciadamente tenía la novela en sus manos y la dejó ir tenía un tío que le había dado un derrame cerebral y había quedado pues dementado o algo así pero bien de la cabeza no estaba eso sí digo la cosa clínica pues no lo sé pues estaba muy muy chiflado el señor y se le iba la onda o se quedaba así pasmado y luego hablaba cosas rarísimas y luego recordaba cuando tenía tres años o sea era una cosa un discurso absolutamente dementado y él estaba muy preocupado el autor de la autobiografía por hablar con el tío dementado y que le dijera el nombre de la señora que vendía tortas que compraban para dejarlo en la escuela porque no se acordaba si era doña Lupe o doña Armida déjeme yo así bueno estuvo varios meses intentando la comunicación con este pobre hombre digo capaz ya lo único que le hacía falta era una hueja pero había intentado todo para averiguar el nombre de la tortera y no podía avanzar total que lo dejó en blanco y seguía angustiado por el nombre de la tortera el nombre de la tortera no le aportaba nada a su biografía la historia maravillosa era la de él preguntándole al tío el nombre de la tortera pero mira yo creo nunca la vio híjole déjame contradecirte y me aflige mucho pero yo creo que le faltaba pluma te voy a decir porque imagínate una historia en la que lo único que se trata es de poder llegar a la oficina donde te contrataron ajá y durante una semana porque no dura más esta novela se cuenta una semana no puede llegar y hace cuanto intento quiere por llegar y no lo logra y sin embargo te mantiene en una congoja toda la lectura estoy hablando del castillo de Kafka claro este José K es el personaje este de la autobiografía que me cuentas desea una cosa y no la logra siquiera y a todos nos va la vida en el castillo ajá algo tiene la pluma pues Kafka que puede transformar una anécdota tan tan tonta como imagínate que a mí me contratan en una cadena de supermercados como asesor filosófico del departamento de salchichonería del departamento de salchichonería soy absolutamente indispensable me ofrecen un buen salario y voy hecho la mocha a donde te gusta Guanajuato allá es donde está la cadena esta y llego y no puedo no puedo llegar hace falta una pluma como la de Kafka para que esta idiotez valga la pena ser contada y se vuelva una obra memorable yo yo creo que es uno de los uno de los textos más impresionantes que yo haya leído alguna vez fíjate que sí tienes absolutamente toda la razón es más ahorita que tú platicabas hace unos años eh publicaron una la autobiografía de un ghostwriter de un escritor fantasma de un negro literario y este negro literario decía que los personajes que le pedían que escribieran sus autos que escribieran sus autobiografías pues la verdad es que eran unos seres que la única gracia que habían tenido en la vida era hacer mucho dinero que la única obra que en realidad a él le importaba de su personaje era el cheque que le iba a firmar mi obra en realidad ni siquiera la escribo yo la escribe él es un cheque con una cierta cantidad de preferencia grande bueno y entonces se empieza a a crear él recibe normalmente los manuscritos y o los graba y a partir de estas grabaciones o del manuscrito él construye la la autobiografía del del personaje por supuesto dice pues yo no sé quién es me da exactamente lo mismo quien sea en realidad es un hombre que nada más no importa su chequera quiero que quede claro mi relación con él es su chequera si no tuviera chequera ni siquiera le hablaría y entonces él recibe y oye y lee estos documentos y los vuelve a escribir y dice el chiste cuando yo los vuelvo a escribir es que no se parezcan ajá es decir si el cuate va a contar cómo le servía el desayuno a su mamá pues dice una serie de tonteras verdaderamente malas nadie hacía los huevos rancheros como mi mamá claro con una con una descripción como nadie hacía los huevos rancheros como mi mamá pues el personaje es un tontazo la mamá es otra tontaza y todos son unos tontazos lo que él hacía es que se pone a contar cómo era la mesa que nunca había visto ajá revisa las manchitas que habían en el mantel de los de los desayunos anteriores se detienen las servilletas se da cuenta que una de las cucharas o de los tenedores estaba un poquito torcido porque uno de los hermanos había estado jugando con ellos y luego les sirven los huevos rancheros ajá 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 y esos huevos rancheros dices que dice y entonces te vuelves Proust y pruebas el huevo ranchero ajá 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 y sabe a Magdalena fin cuando se le entregó al tipo dice oiga es que usted parece que me conoce de toda la vida no lo que pasa es que su vida no daba para nada yo se la tuve que embellecer sí sí yo creo que el chiste del personaje en el fondo es ese cualquier personaje literario si lo volviéramos totalmente real se volvería lastimoso sí 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 fíjate que ahorita me hiciste recordar un cuento que no recuerdo cómo se llama de Papini ajá no sé si alguna vez lo hemos platicado aquí es un cuento que está recogido en esa colección de mis autores favoritos o algo así se llama que hizo Borges ajá te acuerdas de la biblioteca de Babel de la biblioteca es así hay un tomo ahí dedicado a Papini y uno de los cuentos trata de un tipo que busca a Papini porque lo considera un autor importantísimo que arma unas historias maravillosas y lo contrata para que le haga la vida y le dice que no reparen gastos que tienen todo el presupuesto del mundo que lo que él quiere es salir del tedio y entonces Papini se pone a escribir el capítulo del día siguiente se lo entrega lo que tiene que hacer y el otro lo hace y hay y hay anécdotas ahí que le propone como aventuras vivibles con el guión de Papini pero el personaje este regresa totalmente insatisfecho porque las idiotas se le ocurren es que unos malandrines lo agarren en un callejón lo engañan le meten un susto y el tipo va efectivamente se asusta y luego regresa y y y al final Papini derrotado agarra y es despedido por el personaje porque no le hace una vida suficientemente vistosa es un cuento maravilloso es maravilloso sabes a cuál se parece donde también está claro el problema del personaje uno de Ibarguengoitia que está en la ley de Herodes ajá que se llama algo así como la vez que escribí cine o cuando escribía cine algo así es el cuento es prodigioso un día está Jorge Ibarguengoitia así como Papini en su casa y en Coyoacán quejándose de que hay un café que ha empezado a tener éxitos y todo Coyoacán se está llenando de vasos blancos con verde por supuesto se refiere al jarocho si me imagino por supuesto se refiere al jarocho bueno y si no se refiere al jarocho no se acuerda y llegan y le dicen oye Jorge ahora sí ya saliste de pobre pues qué onda pues vamos a hacer una película y tú vas a escribir el león no pues a toda madre muy bien muy bien muy bien oye ¿de qué se trata? ¿de qué va? o sea ¿qué tiene en la cabeza? no pues es la historia del niño cieguito que se vuelve cantante de ranchero ah bueno pues órale ya 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 estaban entonces se juntaban en las noches en casa del productor y del director y dice Ibarguengoyte esto es muy sesentero tomábamos cubas libres digo ya nadie toma cubas libres ya nada más cubas en el mejor de los casos y empezábamos a discutir sobre la profundidad del niño ciego y que le tenía que pasar para volverse cantante de ranchero o si ya cantaba y alcanza el éxito en fin y pasados unos días y ya que habían algunos borradores llega el productor y le dice no 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 vamos a tener que hacer un pequeño cambio ¿cuál? no pues es que tiene que salir fulanita de tal no saben quién es fulanita de tal no no pues es una vedette que está re que te buenota y luego no pues ando con ella y como productor de cine que ando con la vedette pues la tengo que lanzar por lo tanto la película se trata de un niño ciego que cantaba canciones rancheras y conoce a la vedette oye y la vedette ¿qué hace? ah no no pues eso es su problema pues usted está creando a los personajes qué horror ya puse al niño ciego que por cierto era ciego según Ibargüengo y era ciego de adeveras ya puse a la vedette pues empiezan a trabajar y qué vamos a hacer con estos personajes y luego ya alguien le dice no sabes qué hace falta le dice el productor que un charro enmascarado porque mira si tenemos un niño ciego y tenemos una vedette el protagonista el personaje que puede articularlo todo pues es un charro enmascarado por lo tanto señores a trabajar ¿no? ¿alguien ha trabajado? Ibargüengo y ya le pasa lo mismo que a este escritor negro con sus personajes es lo único que quiere es cobrar porque ya la venta le llegó le dice ya por favor ya que llegue la lana entonces llega el productor por cuarta vez o quinta no recuerdo y le dice no pues ya ya está resuelto a ver a ver tenemos un niño ciego que se vuelve cantante de ranchero que es acompañado por una vedette y ayudado por un charro enmascarado sí perfecto ¿qué es lo que le hace falta a esta película? me prestaron al oso de la zona rosa tú y yo conocemos bien el oso de la zona rosa sí el oso pum 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 ¿qué? ese mero el oso pum 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 ese mero que tenía gitano legítimo sí que tenía gitano legítimo era un osote café que a mí me tocó ver en la infancia sí entonces ahí estaba el oso pum 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 entonces ya la película se trataba de todo esto y Berguín hoy día se levanta se roba dos botellas de ron se regresa a su casa a platicar a negociar con el casero que no le cobre la venta pues mira déjame contarte el problema es serio déjame contarte una intimidad que seguramente no conoces porque nunca me he atrevido es más hiciste que se levantara una especie como de baldosa de tumba en la memoria y me salió un recuerdo ¿tú te acuerdas de Miguel Barbachano Ponce? sí era muy conocido porque tenía una columna en la jornada en donde escribía reseñas de cine y demás era el hermano del mero mero de los de los Barbachano Ponce de los estudios Churbusco exacto y director de cine y Miguel escribió creo que la primera novela gay de México sí tenía ese enorme mérito bueno algún día cuando yo soñaba con volverme famoso alinerado y demás platiqué con él en la librería Gandhi y decidimos hacer una adaptación cinematográfica de un cuento mío muy bien muy bien empezó empecé a desmontar en parlamentos y en acciones el cuento el cuento es las esquinas del azar logramos hacer el guión pero con unas dificultades como las que tú me estás placentando para que tuviéramos patrocinador era necesario meter a una cantante que no venía a cuento que cantara tres canciones a lo largo de la historia tres canciones en vivo tú te imaginas en la trama ceñida de un cuento empotrar un lugar en el que la cantante canta y mira ni siquiera es porque existiera el productor era más bien para que pudiera existir porque seguramente el patrocinador iba a querer meter a alguien y este Miguel me explicaba la forzosidad porque si no no íbamos a tener presupuesto yo rezongaba me peleaba y de las tres canciones en vivo terminé aceptando una obviamente había un montón de incidencias en la escaleta en donde de veras se desquiciaba la historia por culpa de las demandas que Miguel Barbachano supondría que iba a haber y finalmente después de haberme sacrificado como seis meses en estas discusiones pudimos honrosamente registrar el guión en la Sogem y desde entonces estoy esperando que me llame un productor no ha pasado no ha pasado es que de a de veras o sea ese es el problema de los personajes algunos son unos intrusos que nadie los invitó y algunos los tienes que terminar por erradicar te voy a contar otra intimidad ya que estamos en la hora ya 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 vamos a entrar al plano de las intimidades pues había una novela que yo estaba escribiendo que tenía una anécdota buenísima de piratas una anécdota real unos piratas que atacan Veracruz pero dan el chivatazo y los ponen una guantiza descomunal todos maltrechos huyen de Veracruz esto en la época de la colonia llegan ahí por el rumbo de Pánuco bajan para curarse y sanarse de la plomisa que les habían dado y los atacan los indios Pánuco se vuelven para la nave llegan ahí por el rumbo de Soto la marina ven un puerto y dicen no rendimos ya basta ya esto no se puede más bajan con bandera blanca los piratas se rinden ingleses todos ellos y entonces la gente del puerto se les queda viendo por lo menos esto es lo que dicen los autos inquisitoriales dicen oigan que a toda madre que llegaron oigan no si si o sea ustedes son prisioneros no se preocupen pero no hacenle mira tú te quedas en casa de fulano perengano a ver quédate con este y empiezan a organizar en el pueblo cenas comidas ajá porque pues imagínate digo si hoy vivir en un lugar alejado pues es como chupar un clavo imagínate en el siglo diecisiete no 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 era la gran el gran acontecimiento claro entonces los invitaban y los piratas le contaban cosas de lo que hacían y por supuesto se dieron cuenta que el chiste era no solo contar sino exagerar y entonces empiezan a exagerar hasta que llegan los soldados y les dicen oigan pues ya nos lo tenemos que llevar no pues qué tristeza los abrazan a los piratas lloran con ellos se despiden y del actual territorio de Tamaulipas se vienen caminando hasta la ciudad de México en el camino se paran en cuanto pueblo y ciudad y entonces lo reciben igual hay grandes pachangas etcétera etcétera y todo el mundo se quiere divertir no quiero llegan a la ciudad de México y los invita a cenar el virrey no me digas si esto es real no no esto es todo entonces el virrey platica con ellos cotorrean el punto sacan las botellas platican termina la cena y les dice el virrey pues cuando quieran aquí este es su casa ya saben el palacio es puertos abiertos para los señores piratas porque yo también me aburro como unos chones salen los piratas del palacio felices de la vida como se la habían pasado los agarra la inquisición los juzgan y los quema amigos no por piratas sino por ingleses y protestantes y solo perdonan a dos al capitán de la nave que el virrey lo contrata para cazador de piratas al grito de los toros de jaral pues los caballos de allá mismo de a un niño que no sabemos el nombre porque todo el tiempo se refieren en el acto inquisitorial a él como el vermejo lo que quiere decir según yo dos posibilidades una que era pelirrojo o que era muy güero ya ni siquiera sabemos más y el vermejo desaparece de la historia yo dije ya estuvo ya sé de qué se trata la nave se trata de por qué el vermejo llegó con los piratas y dónde desaparece bien bien yo también habría si se si hubiera tenido talento habría elegido esa trama ya estaba yo listo y empiezo a trabajar terminé y el méndigo vermejo era que te diré yo era un retrasado mental o sea badeaba badeaba el personaje badeaba durante las 300 cuartillas lo único que hacía era mirar todo lo que pasara entonces tenía un un personaje un protagonista tieso ajá la novela puede tener una gran anécdota pero sin un protagonista pues se va a caer bueno eso es importantísimo fíjate que tocas un punto decisivo si si el personaje no despierta en el lector algo la trama puede estar llena de anécdotas pero pero no no corre no funciona no funciona entonces dije no pues hay que volverlo a escribir entonces yo dije bueno dije para darle más que hacer evitarme de los problemas ahora la voy a escribir en primera persona el que cuenta todo es el vermejo y hay que otra vez reescribiendo todo pues peor pues si antes nada más miraba ahora nomás hablaba lo baboso no híjole que barbaridad y no cuadraba el mendigo vermejo hasta que me di cuenta que era tan rebelde el canijo personaje y yo dije ahora me lo friego este no me va a salir con una una munada o sea este no me sale con una munada a mí don Miguel y los que lo van cargando me pelan los dientes porque yo lo voy a meter en orden de este canijo nada de rebeldías de personajes a mí no me vengan con eso o con personajes que andan buscando autores tampoco me vengan con eso al diablo pirandelo también al diablo pirandelo los dos que se vayan al diablo y que lo escribo en segunda persona ¿y qué efecto te dio eso? buenísimo porque entonces el protagonista cambiaba según el que se asomaba ah mira que eres eres habilidoso canijo no es que ya ya llevaban chorro de tiempo trabajando yo decía no no puede ser esto no cuadra no pues estaba toda la investigación de por medio ni modo sacrificarla y no la renuncia dos borradores terminados entonces dije en uno de esos momentos que tienes un arrebato de 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 inteligencia digo también no me dan muy seguido pero cuando me dan me dan o sea no sí pues mira nomás me dan me dan y entonces pues dije segunda persona y hasta te puedo decir cómo se me ocurrió a ver tienes así memoria del momento creativo y en realidad el momento creativo nunca existió por eso tengo buena memoria estaba yo pensando en dos tonterías en una peli en simultáneo dos tonterías simultáneas una película de los hermanos Marx ajá las de Groucho no 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 las del marxismo ortodoxo digamos ya lo sé ya la del la del Marx simpático pues simpático y por otro lado en las meninas ah caramba que champurrado es ese te voy a explicar en las películas de los hermanos Marx de repente está toda la acción por acá y voltea Groucho se le queda viendo a la cámara se acerca le cierra el ojo al público regresa y se vuelve a actuar que cinematográficamente es muy buen efecto es un gran efecto porque te dejaba para ti difuso yo decía caramba que cosa más brillante bueno pues es el mismo el chiste de las meninas el cuadro pues está fuera del cuadro incluso podrías llegar a pensar que tú eres el rey que está en el azogue del fondo sí 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 reflejado en el espejo del fondo del fondo pero bueno entonces yo dije claro es que el chiste es que el personaje no esté en la novela esté fuera del cuadro o como Groucho bien fíjate que es un recurso interesantísimo ese y entonces pues la trama corría corre maravillosamente bien lo poco que que siente el personaje no hay no hay que darle mucho una gran construcción porque entonces el lector ya no tiene el papel activo entonces el chiste era pensar que el lector era absolutamente activo y estaba conociendo todo lo que le había pasado está está recreando claro no está conociendo o sea no hay memoria porque todo está en la vía si tú no estuvieras aquí la historia habría sido diferente vaya 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 ya te entiendo entonces lo que ocurre sacas al personaje conviertes al lector en personaje desde la primera línea que es el efecto del tú exacto es el efecto del tú lo imprecas al lector claro claro entonces no le queda más remedio que aceptar que estoy hablando de él pero que él no es él claro y como cada quien es suficientemente gólatra como para interesarse de sí mismo ándale la garra estaba garantizada estaba garantizada vamos la novela tiene qué sé yo 20 años 25 años sigue publicando se sigue reeditando sin con cierta regularidad cada año cada dos años y entonces pues ya hubo personaje pero de otra manera hubiera fracasado recuérdale el título por favor te llama a sangre y fuego es más hasta es de las pocas que yo les he puesto nombre te puedo decir por qué se llama así por qué se llama a sangre y fuego a ver fíjate que yo soy malísimo para los títulos a mí no 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 se me ocurre nunca se me ha ocurrido un buen título entonces cuando estaba yo empezando a trabajar la novela fui a la librería y vi una una edición preciosa de una novela que yo había leído de niño no sé por qué leía eso de niño pues yo supongo que era una perversión así como amarrarse a la cabecera esto sabe pero si era perverso una novela de Sinkewix el de Cuobadis ajá nunca lean Cuobadis por favor es aburridísimo lean a sangre y fuego y a sangre y fuego mi hermano se llamaba Ligia y mi hermano Mario Vinicio por Cuobadis por Cuobadis y yo ya mero me llamo Ursus nada más que afortunadamente cambiaron de lectura cuando yo nací Oscar Ernesto por pero en fin Cuobadis la tengo presente por este detalle bueno pero a sangre y fuego son dos tomotes así gordos así como en todas las novelas pues así absolutamente adiposas y trata de la derrota de los polacos a manos de los turcos y vamos Taras Bulba es un sonzonazo comparado con esto con eso estos cosacos que salen en esta novela son verdaderamente un primo y se llaman sangre y fuego me compré otra cosa y dije no pues está muy cara mañana o pasado vengo por ahí y ya no va y vas a seguir nadie la va a comprar me regresé a los dos tres días y ya la habían comprado y entonces de puro coraje le puse a la novela sangre y fuego que buena historia oye déjame decirte una cosa con lo que estás platicando ya tenemos dos características el personaje necesita un buen estilo literario y por muy importante que sea el personaje necesita un buen estilo literario y también una estructura o sea una trampa que tiene que descubrir el autor para que ese personaje realmente valga la pena ser contado sí porque fíjate que normalmente sobre todo en los talleres de narrativa los profes dicen mira para ser un personaje así con la voz impostada lo primero que tienes que hacer es elegir su profesión su edad su sexo su complexión su orientación política o sea una serie de notas abstractas que cuando los pobres alumnos agarran y hacen digamos el el repertorio de características psicológicas intelectuales la ficha técnica la mera verdad es que cualquier pelagato a condición de que uno sepa escribir que tenga que tenga estilo que tenga la malicia de encontrar una estructura a lo mejor cualquier personaje se puede remontar a la estratosfera claro porque mira piensa por ejemplo en uno que es famosisísimo Emma Bovary la famosa Madame Bovary si tú la ves pues es una mujer idiota que merecía solamente la la nota policiaca en la que la descubrió Flaubert porque era una mujer que se había suicidado con arsénico y en el fondo no había tenido más que un afer con un tipo que no se le hace con Rodolfo y otra relación pasional ni siquiera muy frecuente porque ella vivía en una región y tenía que viajar hasta París para ver al novio a este león y realmente pues es toda su vida no pasa gran cosa es mal ya contaste la novela completa si ya la conté pues eso es todo pero con la pluma de Flaubert y las estrategias narrativas que emplean pues se vuelve un clásico hipersensacional fíjate ahí hay algo que creo que se nos estaba pasando el chiste de un personaje ya ya se me acabó el café el chiste de un personaje es que el lector después de un cierto número de páginas diga y ahora qué le va a pasar ah claro sí 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 no lo tiene que leer lo tiene que decir desde el principio porque no pasa nada la segunda página no pasa nada entonces y ahora qué va a pasar no estoy pensando necesariamente en un folletín pues donde el chiste es que pase algo como el de los de Dumas que son muy de folletín en el caso de de Badrán Bovary la Hubert que es un mago para esconder las cartas sí entonces siempre tiene algo guardado acá abajo se acaba el capítulo y tú dices qué le va a pasar a esta mujer y es más ni siquiera te parece tan tonta como lo es eso es lo incluso llegas a eso digas y el amante dice siga 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 es más fíjate quiso ver tanto que hasta lo demandaron por pornógrafo y eso que no pasa nada nada no pasó es una escena en la que no pasa nada pero es esta confianza en el lector en la imaginación ahora esta idea de que algo le tiene que pasar y todo el tiempo le está pasando es tan vieja como Odisea al pobre Odiseo de verdad ya es como como José pues quiere llegar a su casa lo único quiere llegar a su casa bueno pero ahí sí perdón usted pero ahí sí le metió harta injundia porque imagínate nomás una estancia con Circe sí otro momento cuando los borregos de Helios y el Cíclope tiene una cantidad de cosas buenísimas claro pero tú quieres saber cuál es la que sigue si llega uno a su casa Ulises te da poco más o menos lo mismo o sea dice a ver señor Odiseo se va a tardar diez años yo le disparo otros diez por mi pero es esa es esa cosa prodigiosa lo lo esto rompe con la con la idea del personaje real yo no sé si tú te levantes todos los días diciendo y ahora yo me levanto pues con cierto trabajo me echo mi cafecito mi cigarrito lo que veo que la pantalla agarra color deseo que se me ocurra una idea del tamaño de un gupi no antes quería tamaño ballena hoy ya pido una idea tamaño gupi para poder seguir trabajando dos pixeles un artículo un día alguna cosa si chiquitita ya con eso seguimos avanzando pero es eso el asunto es esta empatía que podemos lograr con el lector si el lector no descubre algo en el personaje que le haga un click pues no imagínate una obra en la que le sucede un montón de desgracias al personaje y al lector no le importe en lo más mínimo es el fracaso absoluto absoluto imagínate que el personaje levanta una hoja del piso y el lector está interesadísimo a ver qué dice la maldita hoja claro ese es todo el truco pero es que es un truco que yo no me lo puedo explicar muy claramente mira hay un truco ahí que a mí que quizá lo pueda no sé si explicar pero por lo menos sí sí visualizar que ya es el primer paso eso se ve así son las noticias del imperio de Fernando del Paso a ver a ver porque esa esa a mí no me no me gustó tanto 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 porque déjame darte mi versión y ahorita me das por qué lo glorificas hay un monólogo verdaderamente farragoso con una cantidad de imágenes poéticas que que al principio te atrapa pero al mí al menos a la mitad me empezó a hastear porque era una divagación interminable de la pobre Carlota y por el otro lado está intercalado un capítulo en prosa muy periodística muy convencional de las historias de Juárez y de Maximiliano sí entonces esa mixtura a mí no me no me apasionó a ver qué cosa le viste tú porque yo esa mixtura no 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 con lo que leíste bastís obra lo que pasa es que si tú miras a las noticias del imperio sería como una novela absolutamente circular que tiene unos epiciclos o sea unos bolitos en medio que es el monólogo de Carlota y entre entre un cacho del monólogo y el otro efectivamente hay una serie de historias escritas de una manera casi periodística como crónicas y no recuerdo aquí aquí viene una mentira no me acuerdo si son dos o tres historias y sigue el monólogo dos o tres historias y sigue el monólogo sí ahí tampoco me acuerdo bien pero sí van intercaladas van intercaladas dejémosla en tres porque es un número mono o sea no 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 hay otra razón a mí me parece que si tú revisas la la novela de Del Paso en todas estas historias en todas las crónicas no hay un personaje que arrastre la historia ah cierto no o sea puede ser cada cada podrían incluso leerse como cuentos aislados sí grandiosos algunos de ellos pero todo esto es un andamiaje para que el lector pueda seguir aguantando y te me has congelado el barrago ya repíteme todo esto es un andamiaje todo el andamiaje de los cuentos está pensado para sostener a la Carlota enloquecida y ferragosa es el premio que te dan para aguantar a la loca pues híjole Mau mira déjame ver creo que de Milán Kundera hay una novela también que tiene capítulos intercalados la que se llama la vida está en otra parte en esa novela se cuenta la historia de un pintor surrealista al cual un muchacho admira muchísimo Jaramil y hay una persecución política contra este pintor termina si mal no recuerdo matándolo en la época del estalinismo pues estaba prohibido el surrealismo y cosas por el estilo y los capítulos intercalados son unas divagaciones inenarrables que nadie entiende nadie entiende están literalmente escritas como como hemorragia es una prosa automática muy del gusto de los surrealistas y al mero final uno descubre que esos capítulos intercalados son el diario del muchacho protagónico Jaramil y entonces de pronto cobra todo sentido pero en el mero final es es un esfuerzo es un esfuerzo tremendo pasar por esa por esos tramos incomprensibles para luego retomar el hilo que es muy intenso de la relación de este muchacho con el pintor ahí uy si me atrapó Kundera y en cambio esto que me dices como glorioso de del paso no no lo consiguió sabes cuál es el único recuerdo que tengo de esa de esa Memorias del Imperio ajá la venta que se hace de la Luisiana francesa y la venta que se hace comparada con la venta que se hace de todo el norte de México cuando Santana lo tiene que entregar a los gringos lo que más me gustó con lo que me quedé de la novela como único recuerdo es que los franceses cobraron menos que los mexicanos por un territorio equivalente y también me quedó la impresión de que los franceses no tienen el trauma de que hayan perdido parte de su territorio y en cambio nosotros si seguimos maldiciando a Santana traidor a la patria vendió medio México el dato este como que me reivindicó como mexicano hemos cobrado más caro el metro cuadrado si el metro cuadrado salió mejor pagado para nosotros que a los franceses por un territorio equivalente claro pero ahorita fíjate que ya le diste la solución a todos los personajes Breton chiflado como estaba incendiario como era llegó a la conclusión que todas las novelas todas las novelas había que volverla a pensar porque eran pues una tanda de libros retardatarios que en el mejor de los casos salvo Nadja merecerían el fuego eterno y él dice Breton a mí que me importa el francocondado bueno acabo de citar de nueva cuenta el francocondado justo para que amarre lo de al principio no se me estrategia narrativa luego tampoco me importa cómo es esa señora Bobari ¿por qué no solucionamos esto como debe de ser? que las novelas tengan una foto de Madame Bobari y una del francocondado y sigamos a ver esa solución me parece verdaderamente este no sé prodigiosa el asunto es que sí se podría hacer yo he llegado a pensar que estaría padre hacer una novela que fuera un álbum de fotos literalmente es decir que el objeto no el objeto libro la mitad sean fotos y la mitad sea novela pues mire usted que ahora que se hacen hibridaciones no te vayan a tomar la palabra y se cree un género ahí no porque ya Bretón lo había inventado en los años 30 o sea no 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 lo que pasa es que no lo intentó pero hay 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 por lo menos déjame ver déjame ver hay en tiempo cero de Ítalo Calvino un cuento en el que platica de cuando el lenguaje era muy pobre muy rudimentario y no había expresiones suficientes para poderse comunicar y entonces mezcla los cómics pero no con el cómic dibujado sino con el cómic platicado para poder ir avanzando en el desenvolvimiento de la trama exacto por ponerte un ejemplo en algún momento el personaje tiene que ir volando a otro a otro mundo pero no tiene manera de trasladarse pero como viene Calvino auxiliado por la descripción de los cómics dice que en el cuadrito que encierra al al personaje por ahí pasan las aves volando entonces embadurna de cola o de cola loca o de engrudo el marco superior de la ventana y cuando pasa un pájaro y se le pega la cola y arrastra el cuadrito del dibujo el personaje se agarra de la parte de abajo y se lo lleva hasta el país de los pájaros que es a donde tiene que ir y luego como también es incapaz de describir la belleza de la reina de las aves simplemente describe el cuadrito dice que a la derecha pero fuera del cuadro hay un resplandor que es el que ilumina la escena que si vemos nosotros en el cuadrito y que ahí está la belleza de la de la reina de las aves todo todo el cuento este viene en tiempo cero creo que se llama creo que se llama justamente tiempo cero si mal no recuerdo o la historia de los pájaros este cuento de ahí todo está contado mezclando no el dibujo real sino una explicación suficientemente elocuente para que uno se la imagine y no justifica nada se agarra de ahí el personaje de la parte de abajo de la ventana y tú admites que llegó y admites que la reina de las aves es bellísima es que es eso ahí podrían hacerse cosas muy raras pues es que mira la imaginación de Calvino era verdaderamente portentosa no acá el chiste sería yo creo que es una cosa de paciencia habría que explorar algunos archivos fotográficos algunos archivos de cómics y a partir de ellos contar una historia con todas las de la ley con época con etcétera 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 e intercalarlo con la parte narrativa exacto incluso el tipo de imagen que tú usas te permitiría situar al lector en la época sin necesidad de hablar del francocondado fíjate o sea si pones puras fotos que sean en negativo de cristal pues se ve así la orillita toda chuequita y te queda claro que eso es finales del 19 principios del 20 pero si usaras puras polaroid es una historia donde sale José Agustín y Parmenides sí 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 podría ser así con la polaroid exacto entonces cada el medio que tú usaras para el tipo de fotografía te permitiría ir complicando cada vez más los discursos pues mira ahora que estamos en la franca multimedia en una de esas las posibilidades editoriales de armar un engendro de estos no serían difíciles no es tan fácil como 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 diseñar una novela lo único que tendrías que hacer a la hora de pensar la novela ahora te lo digo como editor son cuántos caracteres entran entre foto y foto para que se va para que quepan para que quepan primero el diagrama y luego la escritura exacto entonces tú sabrías que la foto fulana le tocan siete mil cuatrocientos dieciocho caracteres ah es que eso me lo dices tú por tramposo porque como te voy a balconear como haces libros de texto con ese formato claro y si necesitas calcular las fotos calcular las fotos y todo entonces tú sabes que tienes que escribir un cierto número de caracteres y no te puedes pasar incluso eso sucede mira un ejemplo es esta colección perdón esta colección se llama el libro de ya hay economía la filosofía etcétera pero lo interesante es que todas las páginas son iguales y como es muy caro se imprime todo menos el negro y luego se imprime el negro y el negro viene en chino japonés inglés francés en cuanta lengua se te ocurra y entonces cuando se hace el libro tú no te puedes pasar por una línea por un punto y por si no rompes la no entra no entra y es a perder toda una economía de escala que permite que el libro sea accesible entonces bueno con ese tipo de diagramación hecha previa la novela se tendría que ceñir a eso alguien me diría oye pero es que tú no puedes ceñir una novela a 7.648 caracteres no demonios no si puedes claro que si puedes tienes que que forzar pero se puede es cosa también de aprender a talachar vamos lo que dicen que es el cuento más largo más corto del mundo en realidad es una novela el de Monterroso estamos de acuerdo todavía si no tuviera todavía sería cuento fíjate cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí cuando despertó el dinosaurio estaba ahí es cuento si si es cierto si es cierto fíjate que me acabas de hacer entender la explicación que da Carlos Fuentes que publica por cierto nuestro amigo este Lauro Zavala si en algún en algunas versiones del dinosaurio comentado no sé cómo se llama su libro en Alfaguara si viene un ensayito de Carlos Fuentes en donde demuestra que la el cuento de Monterroso ni siquiera es una novela sino una novela río no no yo yo no 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 te atreves a tanto pues no me atrevo a tanto yo creo que una palabra sí hace una diferencia notoria pero pero yo creo que Don Carlos pues no sí 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 se pasó de la se pasó de rostro ya 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 es que la novela río es para los que nos escuchan pues es es como la novela de Hockeyberry Fink de este ¿cómo se llama? Mark Twain Mark Twain van descendiendo por el río Mississippi el negro Joe que ahora es el afrodescendiente Joe y Hockeyberry Fink en las ediciones actuales ya le cambiaron el nombre bueno pero van descendiendo y en cada puerto del río a puerto fluvial le sucede una aventura de la que escapan vuelven a atreparse algún barco y siguen descendiendo entonces se puede volver un rosario infinito de aventuras y por eso es una novela río no yo no yo no soy porque Fuentes dijo que el cuento de Monterroso es una novela río no lo de novela sí se lo creo lo de río ya me parece sumamente excesivo pero de adverso me parece demasiado tan corto pues mira déjame contarte una cosa de la que te vas a enterar muy pronto porque está por salir el libro ahí viene una novela de la cual su personaje el autor nunca supo nada y ya la terminé y no supe nada se llama Tiempo Cero ¿cómo ves el título? muy bien es esta novela con la que te azorrillo desde hace ya casi una década del personaje amnésico amnésico porque él no sabe quién es y yo tampoco y se le va creando una identidad a partir de lo que los demás piensan que él es y que él lo adopta y y por las reacciones que tiene frente a lo que le sucede pero todavía no sé quién es ni siquiera quién era y el lector se va a quedar en las mismas hago anuncio pues en los primeros meses del año próximo sale tiempo cero pasado cero pasado cero perdón pasado cero la saca el fondo cultura económica es una novela que yo me quedé no les voy a decir dónde pero yo creo que le faltaban como 20 páginas pues eran las que le faltaban y ya las hice ya las entregué ya lo pacté y ya viene ya yo me la voy a leer completa pero voy a hacer trampa voy a leer las últimas 20 páginas que llevo 10 años esperando no por favor usted es enorme no me hagas eso no 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 eres mi lector cautivo y mi lector yo lo sé quien más le atribuyo esperanzas no 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 yo me la voy a echar completa y conste que por lo que me acabas de decir me voy a aguantar las ganas de leer las 20 últimas páginas se me queman las habas no hombre sabes que hacía mi hermana Alicia le encantaba la literatura policiaca y siempre se le haría las últimas páginas antes de empezarla siempre siempre invariablemente decía así ya la leo con calma sí sí no quería estar agobiada sí no 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 yo creo que eso es lo más sensato hay libros que uno tiene que leer el final ya ok ya no hay problema o consigan libros que empiecen por el final que hay muchísimos sí hay muchos que empiezan por el final Pedro Páramo sí ahí tienes otro personaje te enteras que está muerto en la página cuarenta y tantos sí ya no 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 todo es raro pero la certeza de que entonces qué pasa con los personajes dependen de todo como cualquier elemento de la novela es una de esas cómo llamarle una estructura orgánica pero es una estructura orgánica muy rara porque Stendhal lo decía muy bonito Stendhal decía que una novela es un espejo que pasa por el camino y lo mismo refleja el lodo que el cielo ajá nota algo dice Stendhal es un espejo que pasa por el camino nadie lo va cargando ay mira qué bien qué bonito nada lo va empujando ese cosmos al final lo que te acaba de pasar con pasado cero que no conoces al personaje es perfectamente plausible pero también es perfectamente plausible que sepamos que los sábados Don Quijote desayunara quebrantos y que Madame Bovary se echara sus capiruchos en un carruaje y que Ana Karenina muriera por exceso de hierro en el cuerpo ya ves cómo son los trenes sí entonces qué manera de decirlo pero ese punto es crucial porque ese universo no es la realidad es un reflejo muy raro autónomo que alguien creó sí pues hizo lo que pudo y hay veces que salen bien o sea lo sorprendió no 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 sé si me salgan o te salgan pero hay veces que sí salen bien sí hay algo que por ahí escuché que que me me refrendó un gusto que había perdido por la novela fíjate ya ves que desde hace años leo ensayo y ensayo matemático y cosas muy rancias pero al escuchar esto me 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 pareció que era cierto y que valía la pena leer novelas fíjate nosotros tenemos siempre una como impresión muy fragmentada de la vida cuando cuando entramos al mundo y empezamos a darnos cuenta que existe más allá de nuestra casa familiar penetramos en un sitio completamente desconocido no sabemos quiénes mienten quiénes dicen la verdad cuáles son las intenciones verdaderas de los otros o sea vamos como ciegos a tientas adentrándonos en la vida y son un montón de descalabros los que luego te permiten más o menos saber a qué atenerte saber leer el mundo bueno pues una novela como te ordena todo y te muestra los personajes por dentro por fuera a lo largo de un largo recorrido es una especie de guía roji o ya está de modelo la guía roji una especie de GPS de la realidad de la realidad que a lo mejor no cuadra pero te da un atisbo de lo que puede ser el mundo entonces una novela te faculta para poder salir a la calle con menos riesgo o te convence de que hagas lo que yo de hacer la casa leyendo novelas y así es todavía mejor y esa es la maravilla porque la novela te vuelve aventurero de sillón sí 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 un lirón parcimonioso acostumbrado más a la flojera de levantar las páginas que levantar las patas para irte exacto ese es el punto y tiene el dandismo de Wilde casi sí oiga señor pues estamos ya yo creo que ya nos ganamos los años pasados si no ya vámonos a cenar yo propongo hay que sacar ya vamos a cenar querido te mando abracísimo nos vemos en 15 días un anuncio parroquial rápido rápido ese es importante oiga nada más hoy es jueves ¿qué día es hoy? jueves no sé qué día sea a ver 26 26 ¿el lunes qué día es? 30 yo creo que sí bueno el lunes este lunes que viene quienes nos estén escuchando y estén en este país los invito a una conferencia que voy a dar sobre la muerte ah sí es cierto yo ya la vi en el péndulo de la zona rosa a las 7 y media de la noche voy a dar una conferencia que se llama los aspectos vitales de la muerte un poco para hacerle contrapeso a las festividades que empiezan dos días después en día de muertos yo hablaré de la mera 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 matancera ese día ahí donde dije ahora has invitado canijo no ya yo ya llego y aparte me echo un café mientras veo y te veo órale pues tenés un abrazote igual cuídate mucho